Rápidamente con un temita que tengo del señor, un tema del ayer, se llama En aquel café Para toda la gente ochentera, sí señor Hubo guerras, para Carlitos, para Lucy Rodríguez, para Armando Salinas, para Marlene Castillo Señor, buenos días, buenos días Marlene Castillo, la mujer que se fue lejos, lejos, lejos Estamos chingados, ahí va Para el bizcochito, Eva González dice Para Margot, ahí va, para José Romero Para el amorcito también, ahí está Se llama en aquel café Y está para Rita Valdivia, para Lucy Rodríguez, también para el centro de palacio Ya regresamos otra vez a Facebook ¡Aplausos más y también! ¡Cómo no! Quise gritar tu nombre, quise gritar tu nombre, quise gritar tu nombre, quise salir corriendo Pero algo me detuvo y me hizo pensar Quise gritar tu nombre, quise gritar tu nombre, ya no quiero más cariño Señor Está para mi compadrito allá en Tepezpan, México, mi amigo y compadre Iquere González Para la señora que regala besos y también para María Rivera, la palabra de Buenupita Buenos días Saludos esta mañana para todas las mamis y también para la señora de las seis décadas Ahí va En aquel café Ya me acostumbré a que me fallaras con vanas palabras de mala mujer Y así sin interés, mi amor yo te entregué Testigo de Dios, fue aquel café Quise gritar tu nombre, quise salir corriendo Quise gritar tu nombre, quise salir corriendo Pero algo me detuvo y me hizo pensar Ya no quiero más Y está por el amigo Carlitos Ya no quiero más cariño Y llama en aquel café El señor Rodolfo Aircabi Ahí va Se pone 170 vado 70 varitos más para el Pepe Romero Y su amor Aparte de Carlitos Tegas Va que va 170 pesitos porque está jodido Va que va Ya no quiero más Ajá dice 170 pesitos más para El, para qué Para el Pepe Romero Aquí va Y así Parte de Carlitos Tegas En aquel café Digo mi amiga Mone Sussan Saludos a la mamá de Vicky Digo Romero Y para José Romero Y para José Romero Yo no sé si sea la misma persona Pero bueno Ahí va Para el sonido No para mi amigo de Juanito Rumba Caliente Ahí va Para el bizcochito de bizcochitos En aquel café Y se Ahí va Y así Y sin interés Bien para el señor Y ahora te entregué Modesto Modesto González En aquel café Ahí va Quise gritar Quise salir corriendo Quise gritar Quise gritar Tu nombre Póngame las mañanitas No sacule Pero algo me detuvo Ya saben que mañanitas No pongo Pero díganme la canción Que quieran Y les pongo la canción Que gusten Pero las mañanitas No por favor Saludos para Para el niño Kevin A lo cual niño Ya está jovencito Ya tiene 18 añotes Ah pues ya es suegra Señora Mari Saludos para Kevin Rivera Señora Eva Estoy cumpliendo años 18 añotes ya Soy Efoli Salgo chingón Con ritmo y sabor Para que vean Que en Ejatepec Tepito y Tupetlá Sabemos bailar Y gozar No quiero más cariño No quiero más cariño Sonido alba negra Ya no quiero más cariño Ya no quiero más Tu beso Está para mi compadre El Tique Toluco Y sus secretarias Oye lo compadrito Bello sabroso Está para Polinar Segura Dice Si no de Pastor López Si se puede Díganme cual cariño